¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Somos de fans? Somos un grupo de baile que va a bailar Arashi ¡Arashi! ¡Arashi Psycho! ¿Por qué Arashi? ¿Por qué Arashi? Porque ella tiene 11 años ya Porque tiene 11 años cantando J-pop y prácticamente son los senpais son los senpais de Mayaris ¿Por qué Arashi? ¿Por qué Arashi? Porque son los mejores cantan contra quien actúa no solo actúa baila conductores, modelos, de todo de todo ¿Por qué Arashi? ¿Por qué Arashi? ¿Por qué Arashi? Porque es lo mejor sus canciones cómo interpretan sus bailes porque en sí son como una familia son como hermanos y eso es lo que transmite Arashi Muchas gracias ¿Por qué Arashi? 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 Es que es un grupo que en través de su canción le transmitió un mensaje muy positivo ¡Gracias!